Salamanca, la primera en la enseñanza de todas las ciencias. Es así. La primera en la enseñanza de las ciencias es España. Porque fue muy 155 que ya está bien. Y ya iba avanzando ciencias en toda Europa, incluso los países musulmanes que fueron avanzadísimos, incluso los primeros que estudiaba a la mujer eran los musulmanes. Entonces, claro, aquí teníamos la exposición, una de las más duras de Europa, que es que todo era rogería, todo era normalísimo y las prácticas no se podían hacer, era prácticamente todo teórico. 1555, mediados del siglo XVI, ya no es para decir que somos una avanzada, sino que fuimos los primeros de España, con esto que nos llamamos Antigua del Umbreno de España. Sí, y por lo tanto la primera en la que se empiezan a estudiar ciencias también. En 1555 ya estaba muy evolucionado en otros lugares. Es más, la gente que quería estudiar ciencias tenía que ir a los sitios que no fuera a España. Luego tienen ustedes por aquí unos espejos de aumento, que como ven es una maravilla, porque al estar inclinados se ven tranquilamente todas las fechumbres, como pueden ser nuestras crucerías o como pueden ser todos los artes sanados. Y claro, pues ustedes no quieren ver nada, porque ustedes no quieren ver este movimiento de subir el cuello, pues la verdad es que las cervicales se lo sienten. Pero es que además se ven con mucho detallito todas las esculturas, las femeninas y demás. Entonces sería la puerta principal esta, en el siglo XV y en el siglo XVI se añadió la fachada universitaria que acabamos de ver, entre 1516 y 1529. Con lo cual, por eso, sabemos que es antes de que fuera declarado del todo emperador Carlos I. Incluso la corona de fuera, la que aparece es la real y no la imperial, que es la que tiene el terciopelo dentro de la corona. Luego, se distribuye con un claustro porque esto copia lo que ya había en la catedral. Se han dado cuenta que allí es fundamental porque es un lugar de espacio, de recreo entre clase y clase, de conversación y de despejar. Y eso lo copian aquí, con un árbol y un pozo que es típico también de los claustros. El pozo es el símbolo de lo terrenal y el árbol es el símbolo de lo celestial. Claro que, como el tronco no puede crecer porque está el pozo y el pozo no puede crecer tampoco el agua porque está en la raíz del tronco, pues no tiene la finalidad que tiene que tener, pero esa es la simbología. Ven el mismo tipo de árboles que hemos visto en la Casa de las Conchas en la parte de Oliva. Los contrapurgos o vestido de Dios. Entonces esto, al venir de la catedral y darse cuenta de que se aglomeraban todos los estudiantes de diferentes materias en la misma clase, lo solucionan. Y cada clase para una asignatura. Así, encima de cada una de las puertas que las llamaban aulas generales, tiene como ven una placa con un fondo de un color que representa la asignatura que ahí se impartía. En este caso, la elocuencia, que señores, es fundamental. Y más en un tiempo en que todos los apuntes serán a mano, pero con pluma, tintero y papel de pergamino, que no te da tiempo, que no tienes libros. La memoria es fundamental, pero saber contar las cosas, más. La elocuencia es el arte de hablar bien. Y si uno habla bien, parece que sabe más de lo que sabe. Y se puede aprobar sabiendo poco, pero teniendo verbo y suspender siendo vergonzoso. Con lo cual, la elocuencia es de donde viene el turismo, lógicamente, es de donde viene el magisterio, la filología y todas las caderas que necesitan el verbo, la palabra. Se han acondicionado, porque se ha seguido utilizando hasta el siglo XX como facultad de Derecho. Con lo cual, no podían seguir dando clase en aquellas aulas antiguas. Entonces, como ven, es como una sala de conferencias. Quieren poner en asomarse y pegar una vitrina en la que tienen las becas y las tomas. Ya que el profesor se vestiría con la dalmática azul y el bimete azul si era de elocuencia. Amarillo si era de medicina. Verde si era de Derecho canónico. Rojo si era de Derecho civil. Entonces, nada más ver el aula y el profesor se sabe quién es. El estudiante que se gradúa se pone la beca o toga de ese color. Y de ahí se añades vienen los colores de las facultades. Y de ahí vienen los colores de las bandas de la tuna. Menos los de la universidad pontificia o privada, que son todos blanco y amarillo. Esos no hacen distinción. Pero en la universidad civil es así. Así que los tunos, los colores, vienen de ahí. Ahora vamos a entrar en la de Unamuno. Como ven, el color que la representa es el Derecho canónico. Unamuno viene a Salamanca en el 1900 renegando porque en Bilbao no le han dado la cátedra que quería a Tegrejo. Entonces, todo lo que tenía escrito en euskera, que fue una maravilla, del País Vasco, copió el tío y lo quemó porque era un poquito vengativo y lo por eso. Él tenía que quedarse en Putima como el aceite y llegaría aquí, diría, de que sea aquí que yo me opongo. Él, por lo pronto, ya llevándola contra él. Como era tan buenísimo en griego, enseguida demostró sus facultades también en Derecho canónico y consiguió esa cátedra de colores del verde. Y por si fuera poco fue nombrado rector de la universidad. Un gran rector, un gran profesor, un gran escritor de la generación del 98. Y solo por esto ya es histórico. Pero encima, luego hay unos acontecimientos que la gente llama políticos y que yo llamo históricos y por eso se los voy a contar. Porque él recuperó la universidad del siglo XX, pero también fue genio y figura hasta la sepultura. Así que entramos. Han restaurado un poquito para que no tuviera grietas la madera. La parte más alta, con lo cual siempre ven al profesor. Y esto que dicen que es tan moderno, que es el suelo radiante ahora, esto es la gloria de toda la vida. Que es llevar los tubos con agua caliente por debajo. Así siempre se ve al profesor. Y a diferencia de otras clases, Unamuno tenía espías. Porque como no se limitaba a dar clases, sino que muchas veces también hablaba de lo que estaba pasando en España, decían que no hiciera apología de sus ideas y que los alumnos los dejara libres. Y él decía que a sus alumnos nos tenían que hablar de lo que pasaba en España porque ellos eran el futuro. Y tenían que saber lo que estaba pasando en España. Y que calla, otorga. Entonces por esto empezó a tener problemas. En 1914 le quitan sus funciones de rector y de profesor y se traslada a la casa que está al lado de la Casa de las Muertes. En la calle Bordadores, donde vive con su familia, Mercedes, su mujer, sus ocho hijos, porque ya se había muerto uno, eran nueve. Y era peor. Porque ahí hacía lo que le daba la gana. Y hablaba lo que quería. Y entonces, claro, fue mucho peor los remedios que la enfermedad. Y Primo de Rivera, viendo que no tenía solución, tuvo muchos enfrentamientos. Porque él fue un republicano convencido. Y de pronto empieza a ver que la república, lo que había dicho blanco, hacía negro. Y entonces empieza a desencantarse. Y como hacemos hoy en día, que muchas veces dices, yo soy de este partido, pero no me ha gustado lo que está haciendo y voy a votar al otro. Pues eso es, empecé un poquito a decir que a lo mejor lo que estaban haciendo los otros, que a lo mejor... Total, que incluso abogó un poquito por el alfamiento. Y bueno, pues eso le va a acarrear problemas. Le llamaban chaquetero. Y él decía, yo no, no, yo no soy ni republicano, ni de la falange, ni de nada. Yo soy un amuñano, que es lo que él decía siempre. Al final, pues nada, fue exiliado. A las Islas Canarias, en 1924, como siempre él, haciendo amigos. Nada más que llega allí, pone el pie en las islas y dice, si el mundo tuviera culo, el culo sería Fuerteventura. Él quería decir que había tenido que atravesar un mar entero y aquella ciudad tan pequeñita, aquellas islas que se quedaban pequeñas. Pero que era una maravilla, pero claro, no se entendió mucho. Y esta es una parte que nunca se habla de la historia de un amuño que es fundamental. Y es que él se fue voluntariamente en ese tiempo a París. París 1928. O sea, la Folie Berge, la Mollingus, los Bats in Beauty, la Belle Époque, aquellas mujeres que se liberalizan porque estudian. Y como estudian, trabajan y por lo tanto se pueden ir de casa sin casarse. Participan de espectáculos y son cortesanas porque les da la gana. Lili Marlene, Marlene Dietrich, eran mujeres con muchísimo poderío, que mandaban mucho. Y él conoce esa sociedad. Luego, cuando ya Franco empezaba a ser importante, aunque todavía no era el caudillo, pues su mujer era muy aficionada a la poesía de don Miguel de Unamuno. Y entonces, cuando ya vinieron a una visita a Salamanca, ella siempre decía, saluda a Unamuno y dile que me gusta mucho su poesía. Y entonces él abogó para que se le devolviera tanto el cargo del rector como la titularidad de sus cátedras. Aquí cambia. Está vendido. Ahí es donde realmente... ¿Han visto la película Mientras dure la guerra? No, pero he tenido la oportunidad de estar aquí con Amenábar. Ah, pues, miren, Amenábar fue muy discreto a la hora de interpretar la política, que aunque yo, para mi punto de vista, sí tiene mucho rigor histórico, esto otra persona le puede decir que no tiene rigor histórico. No importa. Lo que importa es que lo hace desde el punto de vista de Unamuno. ¿Cómo Unamuno vivió aquel tiempo tan difícil en el que él pensaba una cosa, que se había equivocado, que lo estaban haciendo también mal esos, y que encima no podía hacer nada, que su amigo el cura republicano desaparece, el profesor republicano desaparece, que va a pedir por ellos, no le dan explicaciones y entonces le está cayendo el mundo a los pies y cada dos por tres le dan microinfartos. Y él está triste porque se considera traicionado a sí mismo, que es lo peor que te puede pasar. Entonces, cuando le obligan a que tiene que ir a hacer el acto del día 12 de octubre, que es el día de la hispanidad, él no quería porque tenía que era un acto que no tenía nada que ver con la universidad. Era el rector de la universidad, pero ahí Millán Astray le apretó las clavijas y al final tuvo que hacerlo. Y él venía protestando y diciendo, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. Y Carmen Polo Franco decía, hombre, debería usted dar un discurso y tal y cual. Total, que al final en el Paraninfo de la universidad es donde se hace ese acto. Y es donde Millán Astray, el vicerector de la universidad y todos, hacen una presentación en la que se habla de una España grande, una España sola, una España única. Sin aquellos que son traidores a la corona, como serían vascos y catalanes. En aquel encuentro no solamente estaba Unamuno, estaba Play Daniel, que era catalán. Y estaba Carmen Polo Franco y Millán Astray. O sea, la mezcla fue una equivocación. Ni el día adecuado, ni las personas indicadas, ni el sitio adecuado. Ese es el error. Total, que él estaba allí haciendo pajaritas de papel para molestar a la gente. Porque a él se le daban muy bien y como no quería hablar, él se desestresaba y de paso molestaba. Pero ya no pudo, porque Unamuno era de hablar. Y estaba escuchando un montón de cosas y dice, no, yo tengo que hablar. Y salió. Y salió a hablar como le opinaba. Estáis hablando de esto. Y yo soy vasco y por eso soy dos veces español. Una por ser vasco y otra por ser español. Como si no tuviera derecho. Y a mi izquierda está Play Daniel, que es catalán. Que España grande y sola si nos excluís a unos. Todos somos españoles. Pero es que además lo que estáis propiciando es una guerra de hermanos contra hermanos. En las que todos vamos a acabar mutilados, tuertos, cojos y mancos. Como el que aquí presente a mi izquierda Millán Astray. O sea, entonces se lo hubiera gastado a que se saliera por las paredes. Pero es que encima remató diciendo, y no es castrado por lo que no tiene. Sino por lo que le falta. Y se señalaba la cabeza como diciendo, está fatal de la cabeza. Y uno, imagínense Millán Astray. Allí, quiero hablar, quiero hablar. Interrumpe. A Menábar ahí fue muy cuidadoso. Porque la frase famosa es, viva la muerte, muera la inteligencia. Pero a Menábar enseguida lo corrige también. Dice, viva la muerte, mueran los malos intelectuales. Como si no se hubiera querido meter con la universidad en general, sino solo con Unamuro. Pero a Unamuro ya no lo callaba nadie porque a ella le daba igual. Y él ya pensaba que de allí salía a donde salía. Y entonces dice, este es el templo de la inteligencia. Yo soy su sumo sacerdote. Y ustedes los violentos venceréis, pero no convenceréis. Porque tenéis fuerza bruta para vencer. Pero no tenéis lo que hay que tener para convencer. Que es persuadir y razón. Es algo de lo que carecéis. Menos mal que estaba allí. Una mujer, Carmen Polo de Franco, que le sacó a la fuerza, le llevó por el clasbo a la fuerza, le montó en su coche y le iba riniendo. No le podías callar, no dijiste que no ibas a hablar. Dice, ya, pero te callo a otro lado. Un arresto domiciliario que por supuesto no cumplió. A los pocos días va al casino de Salamanca. Y allí sí se puede decir que es cuando se murió. Aunque no físicamente. Porque lo que había pasado aquí yo creo que es normal, ¿no? Todos lo podemos entender. No eran personas que pensaban de la misma manera. Y en aquel momento de revueltas mucho más. Pero lo que le pasó en el casino es que sus propios amigos, sus propios compañeros, profesores, intelectuales, escritores, le dijeron lo mismo. Vete de España, traidor, rojo, republicano. Y entonces él se dio cuenta que España estaba peor. Y como uno se muere cuando le da la gana, y él era vasco. Y por eso se moría donde quería y como quería. Apagó el botoncito y el 31 de diciembre del 36 se murió porque no quiso ver lo que pasaba en la España del 37. Por eso ahora que sí es momento de hacer homenajes y de recordar a la gente. Hay que recordar que si importante fue Fray Luis en el siglo XVI, si importante es un amuno en el siglo XX. No solo por lo que representa para la universidad, sino porque fue un valiente. En un tiempo de problemas y de que no toda la gente decía lo que quería. Y él lo hizo. Fíjense que hasta cuando Alfonso XIII le está poniendo la medalla a la literatura española, que a fin y a cuentas él había puesto a caldo al rey, él le está cinchando y le está diciendo al oído, don Miguel de Unamuno, muchas gracias, majestad, por esta condecoración y medalla que sepa usted que yo sin duda me la merezco. Y el rey dice, usted lo que es es un prepotente, un vanidoso y un soberbio que yo le he puesto esta medalla a mucha gente más importante que usted y han dicho que era un honor que no merecía. Y Unamuno muerto de ese. No se enfade usted, majestad. Que ellos decían bien. Ellos no lo merecían. Yo sí. Así era Unamuno. Entonces este es el lugar en el que daban las clases de griego. Les hablaba a los alumnos de Saquespiare. Se mofaban de él y un día dándoles una lección empezó la clase en inglés. It will be Shakespeare. Y continuó la clase en inglés. Se levantaban. No entendemos, no entendemos. Y dice, ¿veis? Como cuando se habla en inglés se pronuncia en inglés y cuando se habla en castellano se pronuncia en castellano. Que es que la ignorancia es muy atrevida. De estas tenía así Unamuno. ¿Cómo no lo vamos a querer? Si hasta muerto ha venido a Menábar a ver, a hacer una película y a darnos esta publicidad tan grande. Vamos a continuar.